En la comunidad El Moncada, a los pies de la gran caverna de Santo Tomás, el pueblo de Pinar del Río rindió homenaje a los malagones, doce campesinos que se convirtieron en precursores de las milicias revolucionarias en el país. Con claridad meridiana, Juan Paz Camacho, único sobreviviente de la pequeña tropa, recuerda las palabras de Fidel al presagiar, si ustedes triunfan, habrá milicias en Cuba. Dice Fidel, pero es que yo le di a ustedes 90 días, a ustedes les pareció poco, y a ellos 18 días me ha querido sorprender con la zona, con la zona. Participamos en la captura de todas las bandas altadas en la provincia. En solo 18 días, los malagones capturaron al sanguinario Cabo Lara y sus cómplices, muestra inequívoca de la valentía y la dignidad de un grupo de hombres que inspira a millones de cubanos. Como parte de las actividades conmemorativas, se canceló el sello postal Aniversario 60 de la Constitución del primer grupo de milicianos Los Malagones. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.